Hola, un saludo a toda nuestra comunidad sanbicentana. Mi nombre es Mario Gaete, soy de profesión quinesiólogo, encargado del programa IRA-ERA del Departamento de Salud de nuestra comuna. Bueno, el día de hoy quiero hablarle un par de cositas con respecto a la sala ERA o a la sala IRA, que son las salas donde se atienden estas enfermedades respiratorias del punto de vista crónico y los seguimientos agudos. Nosotros, desde que se modificaron las orientaciones técnicas por parte del Servicio de Salud, ya estamos realizando los controles presenciales. Para eso necesitamos que las personas que son crónicas, que ya se encuentran en control y tratamiento por una de estas salas, ya sea la sala IRA o la sala ERA, retomen sus controles si es que no han tenido controles presenciales o se acerquen a la sala, se comuniquen con algunos de nosotros y poder retomar sus controles. La otra alternativa que ya varios pacientes la tienen bien introducida dentro de su día a día, es que nosotros les colocamos el número de teléfono de la sala en los carnés y así poder retomar sus controles. Los controles están siendo presenciales, solamente los controles crónicos. Si el paciente o el usuario con alguna patología crónica presenta algún síntoma respiratorio de forma aguda, que no se modifique con el uso correcto del inhalador, con la intervención en crisis domicilio, lo correcto es consultar al servicio de urgencia. El mensaje está principalmente en la prevención, en el autocuidado y en el cuidado de nuestros seres queridos y así como también mantener los controles al día, mantener sus exámenes al día y con la tolerancia y con la prudencia también y la responsabilidad de asistir a los lugares de servicio de urgencia y de asistencia si es que lo amerita. Así que les dejo un saludo a toda la comunidad sanbicentana, esperemos que esto termine pronto, insisto con la prevención, cuidémonos nosotros y cuidemos a nuestros seres queridos. Así que un saludo, muchas gracias.